En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Muy buenas tardes, ayer ya se lo venía anunciando, se lo prometía que hoy íbamos a estar con todos ustedes, con Pío Moa y hoy también con Fernando Paz, Fernando Paz, historiador sobre las presentaciones, pues te dirá es un viejo conocido este programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Y Don Pío Moa, historiador, novelista, analista político. Don Pío. Hola, buenas tardes. Primero felicitarle por el éxito de la presentación del libro Los mitos de la guerra civil, del cual se cumplen 11 años. Sí, efectivamente, y además sale en el 75 aniversario del final de la guerra. Del final de la guerra. Ya hemos hablado de eso. ¿Para cuándo el próximo libro? Comentamos fuera de la antena que ya veremos. El próximo libro será Los mitos del franquismo y del antifranquismo, que serán para el año que viene, porque es el 40 aniversario de la muerte de Franco. Y estás trabajando ya en ello. Estoy en ello. Y luego, este, me interesa insistir en que Los mitos de la guerra civil es un libro que tuvo una gran difusión en su momento, pero que es muy necesaria. Está dedicado a los jóvenes para que conozcan los hechos, ¿no? Y es un libro que ha recibido muchos ataques, pero ninguna crítica seria. O sea, ha sobrevivido a todos los intentos críticos. No ha sido rebatido en nada. Me comentaste eso, que nunca había sido rebatido y que incluso esta reedición no ha sido necesaria tocar mucho, porque no ha habido... No, gran cosa, efectivamente. En aquella época, yo recuerdo que saqué un artículo que se titulaba Los errores de los mitos de la guerra civil, porque había algunos errores de detalle aquí y allá, ¿no? Y entonces lo puse y, claro, decían algunos, hombre, el único que señala errores es el propio autor, ¿no? Pues eso los he corregido en esta edición, en cosas así. Eh, Pío, ¿por qué? Y nos salimos un poquito de guión en esta introducción. Esos ataques tan follumundo que sufrimiste hace 11 años, sobre todo, de estudiadores como Javier Pusel, alguno de ellos... Sí, Santos Juliá, muchísimo... Pero el problema que tenían estos historiadores, y por eso estaban tan furiosos, que no podían rebatirme, porque yo utilizo sobre todo fuentes de la propia izquierda, ¿no? Fuentes que ellos no conocían o habían pasado por alto o procuraban disimular, ¿no? Entonces, pues esa era la cuestión por los que les envenenaba tanto el asunto. Porque yo desde el primer momento dije, bueno, nadie tiene la verdad absoluta, miren ustedes, a ver si... O sea, estoy abierto al debate, ¿no? Sí, desembarcadaste. Pero ellos no estaban abiertos al debate. Ellos pedían la censura, literalmente, empezando por Tusell. Sí, sí. Es más... Pero bueno, un encornamiento contra ti... Sí, es que además le mandé, o sea, mandé una carta de respuesta a unas cosas que había escrito él, y no me la publicaron. O sea, el derecho de réplica existe, ¿no? Está en la ley. Nada, como si nada. Fernando, ¿qué te parece? Porque es verdad que yo creo que el mito de la guerra civil marca un antes y un después, ¿no? Me vais a perdonar la expresión, encabrona a la izquierda en un momento dado, quizás porque tú venías, conoces bien ese mundo, y del de sus fuentes, haces un libro que no ha sido rebatido. Y parece bien que lo senca. Quiero decir que está bien que ellos se molesten. A mí me molesta mucho lo que leo de ellos, pero procuro rebatirlo. Ellos no. Por eso digo que no hubo un razonamiento, hubo una pataleta, Fernando. No te recuerdas... Sí, sí, perfectamente, pero perfectísimamente, porque, hombre, indudablemente fue un alabonazo culturalmente en España. De eso no cabe la menor de las dudas. Yo creo que lo que más les molestó, de verdad lo digo sin ninguna sombra de ironía, es lo que vendió ese libro. Es decir, es que tuvo una gran difusión. Fue un libro que rompió en el panorama cultural español con una fuerza... Algunos ya conocíamos a Pío Moa de algunas cosas, de algunos escritos, pero fue un libro que rompió con una fuerza sorprendente y con una gran frescura. Eso es lo que más les molestó. Efectivamente, no han podido contestar a eso jamás. Y yo creo que se les ha ido la cosa un poco de las manos, porque normalmente el tipo de censura que ellos hacen es el del silencio. No hablar de eso. Yo, recuerdo, fui a la casa del Ibeo, yo no tenía el honor de conocer a Pío Moa, conseguí un ejemplar firmado, no sé si ese mismo año o el año siguiente, y me hace mucha ilusión que 10, 11 años después esté aquí haciendo un programa con vosotros. Eso me hace mucha ilusión. Es que le rompió el proyecto de hegemonía cultural. Fue muy molesto en ese sentido, porque ellos se adueñaron, literalmente, les fue entregada a la Universidad Española atada de pies y manos, y de repente, como he dicho antes, irrumpió con una gran potencia y les rompió el discurso. Y realmente no han podido contestarlo todavía. Pero bueno, hay quien dice que están en ello, ¿no? Bueno, luego han venido otros muchos libros de Pío Moa y de otros autores de renombre, y que tampoco están siendo rebatidos. No, no. Eso lo queda en el... Su estrategia es el silencio. Bueno, pues recordar a todos nuestros oyentes, Pío, Fernando, que ese libro, Mitos de la guerra civil, vuelva a estar en las librerías para todos aquellos que deseen adquirirlo, y que yo invito a que lo adquieran. Y por eso mismo que la táctica que siguen es la del silencio, pues yo llamo nuevamente a nuestros oyentes a que se muevan, a que traigan nuevos oyentes a este programa, etcétera. Si cada uno trae un solo oyente nuevo, ya se duplica. Bueno, yo he de deciros que en las redes sociales, estos programas quedan colgados en el Facebook de una hora de libertad, que es UHL-RarioInter, y es asombroso cómo se comentan las fotos donde salís vosotros, cómo se comenta el programa. Nosotros colgamos el programa inmediatamente, y la respuesta que está teniendo es asombroso. Pero gente que escribe, no conocía el programa, y me he enganchado a ello desde México, se escucha también mucho, desde Chile. Es decir, lo estamos haciendo gracias a estas nuevas tecnologías, estamos haciendo que este programa sea de una gran difusión. Lo único que me dicen, coño, no me dejéis dormir en la siesta, porque me ponéis a cien. Digo, bueno, para eso está Internet, para que lo escuche usted cuando quiera, luego más tarde. Bueno, hoy íbamos a tocar un tema también apasionante. La semana pasada estuvimos hablando de por qué luchó cada bando, creo que quedó suficientemente claro. Pero ahora sí que me interesaba hablar cómo se llevó a la guerra, Pío, cómo se lleva a la guerra civil española. Bien, este es un tema absolutamente fundamental, porque es la manera de entender lo que pasó y por qué pasó. La semana pasada, pues hablábamos de las causas que defendía cada uno de los bandos y, claro, en contra de esta versión que se ha venido difundiendo, de que parece que de repente los españoles son muy cainitas y les dio por matarse a unos a otros. Que eso es la renuncia a la inteligencia, la renuncia a la comprensión de lo que realmente pasó. O sea, las cosas no son así. Por mucho que el que diga eso se crea muy superior a nuestros padres y abuelos, que se crea superior moralmente. Vamos, es una cosa absolutamente gratuita. Lo que hay, cómo se llegó a la guerra, lo explica mucho mejor los marxistas. Los marxistas parten de la lucha de clases. Entonces había en España una república que ellos consideran progresista, que estaba llevando a cabo una serie de medidas beneficiosas para el pueblo, para los trabajadores, etc. Y esto perjudicaba los intereses de la oligarquía financiera, terrateniente, etc. Y por lo tanto la oligarquía terminó sublevándose después de unas elecciones democráticas en 1936, ganadas por el Frente Popular. Terminó sublevándose simplemente por eso, porque veía sus intereses amenazados y no podía tolerarlo. Esta es, según la orientación marxista, la explicación de cómo se llegó a la guerra civil. Es decir, había una oligarquía completamente reaccionaria, completamente zarril y completamente oscurantista. Y que no admitió los resultados de febrero del 1926. Entonces, bueno, esto ha calado, porque se ha repetido muchísimo, incluso mucha gente derecha más o menos lo plantea así, o lo admite, sin plantearlo lo admite, y es una falsedad completa, ¿no? Porque empezando, podemos tratar en primer lugar, hacer una crítica de este planteamiento marxista o marxistoide, porque en versiones más o menos difuminadas está muy... Se tamiza. Entonces podemos empezar por ahí, yo creo, y luego seguir por qué realmente hubo la guerra. Fernando, esta versión que nos dan, como comentaba Pío, que es una oligarquía buequesa, que de repente no está de acuerdo con las elecciones del 1936, y llaman a unos militares para que se subleven y acaben con la legalidad vigente. Eso es lo que nos está vendiendo. ¿Cómo lo ves? Sí, insisten mucho en esa línea y subrayan mucho el carácter reformista de la República. Realmente la versión que venden es exactamente contraria a la que la historia demuestra. Ellos dicen que esa oligarquía a la que se ha aludido hace un momento se levantó contra una república que era reformista, modernizadora y europeizante. Entonces, estos intentos de reforma y de ayornamiento del país con respecto al conjunto de Europa fueron mal acogidos por aquellos que pretendían prorrogar casi indefinidamente un estado de cosas. Bueno, la realidad es muy otra. Evidentemente, la realidad es que precisamente porque la república dejó de ser reformista, dejó de ser modernista y dejó de ser europeizante, si es que alguna vez realmente lo fue, que esto es otro tema, precisamente porque perdió ese carácter moderado y reformista es por lo que se produce la revolución. Llega un momento, como dice Stanley Payne, en el cual es más peligroso no sublevarse que hacerlo. Cuando se lleva una situación a ese punto, lógicamente lo que se produce es una sublevación. En esencia, esa es la explicación de la izquierda. Se dibuja una república que sería una especie de antecesora del sistema actual que defiende una serie de valores muy identificados con el mundo de la modernidad derivado o en la interpretación, digamos, liberal-democrática y se dibuja realmente una república que tiene muy pocos puntos de contacto con la realidad. Lo que estaba sucediendo a partir de febrero del 36, júzguese como se quiera, la república con anterioridad, era una cosa sustancialmente distinta. La república del 36 no es la república del 31 e indudablemente no pudo por más que coincidir con Pimo en este sentido. En 1934, octubre del 34, es un momento sencillamente decisivo en la historia de la república y en la historia de España. Fíjate, os iba a hacer un pequeño paréntesis. Es decir, cuando acaba la dictablanda de Pimo de Rivera, era necesario, porque también ha habido paralelismo, yo no sé, alguien me lo tendría que explicar mejor, paralelismo es con la revolución rusa, no sé si me entendéis la revolución rusa como algo necesario para salir del caos del analfabetismo en el que estaba la Rusia, no está ahí, con algo, ese paralelismo, o lo han intentado, que aquí era igual de necesaria una república modernizadora que cambiara las cosas, Pimo. Bueno, aquí ha habido dos versiones contradictorias, pero que las mismas se dicen, por una parte que era una república burguesa y por otra parte que tenía que ir hacia una revolución de tipo soviético. Las dos cosas se defienden al mismo tiempo, las mismas personas muchas veces. Pero aquí me interesa mucho señalar un aspecto crucial. No es lo, o sea, en todas las sociedades hay injusticias. Hay abusos de poder, hay todo tipo de cosas, en esta lo hay y lo habrá siempre. Entonces la denuncia de esos abusos y de las injusticias es necesaria, pero el problema, es muy fácil denunciarlas, o incluso inventarlas, si uno tiene ganas de crear malestar, pero el problema es las soluciones que se le dan. ¿Qué solución se le da a esos problemas que son reales? Entonces la solución que les daban las izquierdas en España fue nefasta. Es decir, esos que decían representar al pueblo y que nunca representaron al pueblo, sino a una fracción de él, porque una gran masa de población votaba a la derecha. Esas personas tuvieron la oportunidad del primer bien y de la república en que gobernaron prácticamente solas, además con una ley de defensa de la república que les permitía hacer casi lo que quisieran, una ley que les permitía actuar con auténtico despotismo. En esos dos años primeros, ¿cuál fue el resultado de esta política de las izquierdas? Fue un aumento enorme del paro, un aumento de la miseria. Es decir, en dos años el número de muertos por hambre en España vuelve a principios de siglo. Es una época en la que aumenta muchísimo la delincuencia, en la que precisamente quienes más atacan a la república no son las derechas, que están medio desarticuladas todavía, son las izquierdas. Es decir, los anarquistas, los comunistas, que eran pocos entonces, pero que armaban todo el... Bien preparados o bien organizados. Sí, pero sobre todo los anarquistas. Los anarquistas fueron los que hicieron una ufragar a Azaña. Llega 1933 y la gente está harta de las soluciones que dan las izquierdas. De una reforma agraria que no iba a ninguna parte, de una reforma militar que estaba bien diseñada, estaba bien diseñada, eso lo admite Franco también, pero que se cumplía de una manera chapucera. El propio Azaña señala una y otra vez que los republicanos son muy chapuceros, que no tienen ideas altas, que practican una política, dice, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín. Hombre, esto lo dice el propio Azaña. Lo dice el propio Azaña. Y el resultado es el fracaso de todas las reformas que más o menos estaban bien montadas. Por ejemplo, la reforma educativa de extender la enseñanza estaba bien montada, pero claro, empiezan a atacar la enseñanza católica y lo que ganan por un lado lo pierden por otro. Aparte de que ellos concebían la enseñanza como un adoctrinamiento político. Los maestros de la república eran tremendos. Eran comunistas, no eran parte de ellos. Y todas estas ideas que ahora estamos diciendo, pues las tenían. Entonces, en 1933, dos años después, se producen unas elecciones que son las únicas elecciones realmente democráticas que hubo en la república. Porque en las anteriores, aunque eran democráticas, no había igualdad de condiciones. No había igualdad de condiciones. En esta ya había igualdad de condiciones. Y ganan las derechas por gran mayoría. O sea, las izquierdas pierden la mayor parte de sus escaños, etc. ¿Qué hacen las izquierdas? No se resignan. Inmediatamente tratan de, por una parte, desestabilizar al gobierno de derechas y terminan sublevándose y tratando de organizar una guerra civil, en sus propias palabras, en octubre del 34. Es decir que las... Y luego cuando llegan, ya hablaremos también de las elecciones del 36, cuando llega el Frente Popular, tiene a su vez, en cinco meses, lo hace mucho peor que en los dos primeros años de las izquierdas, que ya lo hicieron muy mal. Es decir que, resumiendo, en el año 31 ganan las izquierdas. Ganan las izquierdas. Y no en igualdad de condiciones, por lo que hemos comentado. No, porque estaban desarticuladas. Las derechas estaban prácticamente desarticuladas. Ganan las elecciones la CEDA o las derechas en su conjunto, en el 33. Y eso equivale a que la izquierda no se resigna y dinamita la propia república intentando la reunión en octubre del 34, Fernando. Bueno, una de las cosas que se ha tratado y que yo creo que es muy ilustrativa al respecto es el problema agrario. Ricardo de la Cierva ha comentado que el problema agrario fue una de las causas de fondo y más poderosas, más importantes a la hora de explicar el desarrollo de la guerra civil, bueno, o el desarrollo político que desemboca en la guerra civil. Sin duda ninguna, el problema agrario fue muy importante. Y la derecha tuvo un comportamiento que, en fin, cuesta calificar porque fue de un egoísmo extremo en muchos casos. Esto es cierto. Las intervenciones de algunos de los diputados que no eran precisamente de izquierdas, como el caso de Jiménez Fernández o el caso de José Antonio Primo de Rivera, al respecto, dejan bastante claro cuál era la postura de la derecha conservadora, que era una postura de defensa de los intereses, digamos que más allá de lo admisible o por lo menos de lo razonable. Pero la izquierda abordó el problema agrario de un modo muy curioso. Cuando estuvo en el poder, no hizo absolutamente nada por arreglar aquel problema agrario, hasta tal punto que motiva, con motivo de la contrarreforma que luego llevarán a cabo las derechas, motiva un análisis en el Parlamento muy brillante. Y así fue reconocido por todos, detractores de un lado y del otro, de José Antonio Primo de Rivera, donde acusa a los republicanos, por supuesto acusa a la derecha de su cicaterismo y de su egoísmo, pero acusa también a los republicanos de reírse del pueblo, porque de llevarse a cabo esa... A la izquierda republicana, ¿no? A la izquierda republicana, sí, sí. Porque de llevarse a cabo la reforma, tal y como fue diseñada en el bienio progresista, llamado así ahora, de llevarse a cabo, digo, se hubieran tardado 160 años en hacer la reforma agraria. 160 años. Fueron muy pocos miles de familias las que fueron asentadas y en tierras, en muchos de los casos, que no eran aptas para el cultivo. Es decir, fue una auténtica tomadura de pelo. Pero la izquierda sí utilizó ese problema agrario que nunca se ocupó realmente en solucionar, lo utilizó para tensionar revolucionariamente el campo español. Y ahí tuvo un gran protagonismo la CNT y la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, que se bolchevizó muy pronto y que favoreció toda la ocupación de tierras. Es decir, la izquierda lo que hizo esencialmente fue promover aquello de cuanto peor mejor y utilizar una situación de injusticia objetiva, no para solucionarla, sino para utilizarla de palanca revolucionaria. En ese sentido, coadyuvó también la situación a la bolchevización del PSOE, que es un elemento esencial para entender la deriva de la República que se produce en el verano del 33, en competición revolucionaria, podemos decir, con la CNT. Y que un historiador como Santos Julián, que se aludía antes, no precisamente en el sentido que es un historiador, en fin, que es laudatorio con respecto al régimen de Franco, y cito ahora, si me permitís, en un volumen número 3 de la historia de Tuñón de Lara, nada menos, donde dice lo siguiente, donde dice lo siguiente, que creo que es muy explicativo, las primeras manifestaciones de los dirigentes socialistas sobre la necesidad de adueñarse de todo el poder o de conquistarlo por los medios que fuese, lo que no excluía naturalmente el empleo de la violencia, no guardan relación alguna con un presunto temor a la amenaza del fascismo. A los socialistas les bastó con sentirse excluidos, ese cambio es incomprensible si no se tiene en cuenta que todos, republicanos y socialistas, consideraban a la república como criatura propia y todos creían gozar de un derecho anterior a las elecciones y al voto popular para gobernarla. Es decir, que había un sentido patrimonial de la república por parte de la izquierda, republicanos y socialistas, de tal forma que cuando pierden las elecciones del 19 de noviembre del 33, Hazaña se tirará siete u ocho meses insistiendo ante Alcalá Zamora para que anule esas elecciones porque son elecciones que se han hecho conforme a una ley electoral, que se opuso a la derecha por cierto, que era una ley electoral inspirada en la ley acervo de Mussolini y trata de que se anule eso porque ha ganado la derecha y dice no entregarás la república a sus enemigos. Es decir, que él no concebía que nadie sino los republicanos pudieran gobernar la república. Ese sentido patrimonial inevitablemente degenera en un sectarismo contumaz por parte del gobierno de la República. Ahí va a ir... Lo republicano de Igueda. Pero quiero insistir en este punto. Es decir, cuando las izquierdas se atribuyen la representatividad y la defensa de los intereses del pueblo están usurpando. Eso es. Están usurpando realmente y además la experiencia histórica demuestra en España sobre todo, pero en otros muchos países, que la izquierda no da ni más derechos, ni más libertad, ni más riqueza al pueblo. No, tú has dicho que en esos dos años en esos dos años fue un fracaso. Y luego cuando llega el Frente Popular ya es el acabose. Es el acabose. Vamos a llegar a eso. Entonces hay que decir también que la república fue un régimen legal. Un régimen legal o legítimo porque en primer lugar no salió de unas elecciones municipales que ganaron los monárquicos, sino de que los monárquicos cedieron el poder a la república. Cedieron el poder sin más. Sin ninguna resistencia. Aunque esas elecciones municipales son ganadas por los monárquicos, pero los monárquicos ahí hacen dejar de funciones y le dejan el poder total a las instituciones republicanas. Despreciando a sus propios votantes. Cosa que no es típica. Empezando por Alfonso XIII que tardó poco en salir pudiendo. Bueno, sí. A Alfonso XIII le presionaron su entorno monárquico. Y le dejaron solo. ¿Sabéis quién era el capitán que llevaba el barco? Es una curiosidad. Era el que luego fue almirante Cabrón Blanco. El que le sacó a España a Alfonso XIII. Ah, sí. Es una curiosidad de la historia. Luego se olvida también otra cosa y es que los partidos propiamente republicanos eran muy débiles y no todos de izquierda. Es decir, había una derecha republicana que era el partido de Le Rousse que era con mucho el más fuerte. O sea, el partido radical, ¿no? Era más fuerte que todos los grupos de izquierda republicanos, republicanos burgueses, quitando los socialistas, etcétera, que... Se hacía llamar el partido radical, si no me equivoco, ¿no? Partido radical. Ese, en los años 10 y por ahí, era un partido de energúmenos, ¿no? Pero cuando llega la república es un partido moderado. Es muy importante porque entre la CEDA y el partido de Le Rousse podrían haber estabilizado la república si no llega a ser sometida a tales ataques por parte de la izquierda y también de Alcalá Zamora. Además, hay que recordar que cuando se reúnen en el Pacto de San Sebastián las izquierdas para atraer a la república lo primero que piensan es en un golpe militar. O sea, los golpes militares le gustan a ellos cuando ellos los dan. Los otros son un crimen absolutamente inocentable, ¿no? Porque en diciembre del 30 se produjo y luego la república otorgó el nombre de los golpistas, se lo dio a plazas, calles y centros públicos de educación. O sea, que se hicieron solidarios de los golpistas. Sí, sí, los convirtió en mártires, vamos, en mártires de la libertad, ¿no? Unos golpistas militares. Hay que recordar que la derecha no conspira. Siempre se dice que la derecha enseguida empezó a conspirar. No es verdad. La derecha no conspiró en primer lugar. La derecha entregó el poder. Eso ya de entrada, ¿no? Sino que lo aceptó aunque con reticencia. Sobre todo cuando ocurre una cosa. Antes de que pase un mes de llegada a la república arden más de cien lo que llaman la quema de conventos que fue de conventos de bibliotecas porque las izquierdas siempre hablaban de la cultura. Bueno, quemaron más bibliotecas que nadie en España. Una barbaridad. De bibliotecas, de centros de enseñanza, etcétera. Esto ya empieza a deslegitimar a la república. Como reconoce Alcalá Zamora, aquello creó una quiebra dentro de la conciencia nacional que aceptaba casi unánimemente la república, ¿no? En ese momento mucha gente ve bueno, esto no va nada bien. No va nada bien. Empiezan algunas conspiraciones mínimas de cuatro militares pero que no tienen ninguna importancia. Sanjurjo quizás, ¿no? Sanjurjo un poquillo más adelante, ¿no? Porque está también la cuestión catalana, la cuestión de la... Otro error porque, claro, la hazaña y los demás pensaban que con la autonomía solucionaban el problema pero los separatistas pensaban que ello era solo un paso como están haciendo ahora mismo. Como ahora, exactamente. Un espejo, sí, sí. Y precisamente en el primer bienio los problemas que tuvo el gobierno vinieron todos de la izquierda. De las insurrecciones anarquistas que hubo hubo tres insurrecciones aparte de huelgas revolucionarias completamente destructivas, etcétera, ¿no? Y también en alguna medida del Partido Comunista que desde el primer momento rechazó la República, ¿no? Es decir, que es curioso lo que estás contando y es para tener en cuenta. Es decir, la República está dinamitada desde la izquierda. Desde la izquierda. Porque, en cambio, la derecha se mantiene reticente pero aceptándola. Tanto es así que cuando en el 34 se sublevan las izquierdas es la derecha la que salva a la República. La que salva la legalidad republicana porque podría haber aprovechado si fuera fascista como decían habría aprovechado para un contragolpe se habría acabado la República se habrían acabado el Partido Socialista se habría acabado todo. Los sucesos de Casas Viejas vienen a marcar también un punto de inflexión. Sí, Casas Viejas es una insurrección anarquista que fue la que desacreditó a Azaña e influyó en que perdiera las elecciones, ¿no? Es decir, los republicanos organizaron una masacre de campesinos tremenda en Casas Viejas que, por cierto, ahora en algunas historias de Andalucía lo presentan como que fue la derecha. Y que fue la derecha la que más... Pues Azaña, etcétera. Además, Azaña se negó a que se investigara el asunto hubo un problema muy largo en el Parlamento que quedó desacreditado y cuando llega a la selección del 33 no puede presentarse siquiera por Madrid se presenta en una lista por Bilbao de su amigo Prieto el socialista Prieto de otra manera ni siquiera habría salido en ese momento, ¿no? Y no en Andalucía perdón en los libros de texto de bachillerato los sucesos de Casas Viejas aparecen como duramente reprimidos por la Guardia Civil como si fueran actuarán de forma autónoma y a los alumnos les tengo que recordar que estamos en el gobierno Azaña Y que no fue la Guardia Civil lo denunció quienes hicieron la masacre fueron la Guardia de Asalto que era la Guardia Republicana creada por la República Por eso digo que es muy importante de mi punto de vista el suceso de Casas Viejas marca también la desacreditación Sí, sí es uno de los muchos sucesos pero es muy importante porque Azaña lo deja completamente desacreditado por su actuación le atribuyen la consigna de tiros a la barriga que puede ser verdad o no puede ser verdad o no pero de todas maneras Azaña ya tenía ya tenía esa digamos esa consigna de dureza porque en una anterior insurrección anarquista lo cuenta él en sus diarios dice ordené ordené que se que se acabara con aquello en 24 horas o en 48 horas o algo así y que aquel que se cogiera con las armas en la mano fuera fusilado sobre la marcha eso dice Azaña dice y Fernando de los Ríos se puso contra mí diciendo que cómo se podía tolerar eso cosa que por otra parte los socialistas alemanes lo hicieron contra los revolucionarios comunistas según los cogían los liquidaban los fusilaban sí, sí, sí entonces Fernando de los Ríos se puso en contra y dice Azaña más o menos me enfadé con él y le dije que no estaba dispuesto a que me destruyeran la república eso era una insurrección anarquista y luego vino lo de Casas Viejas y lo de Casas Viejas digo que es posible tiros a la barriga aunque no es seguro ni mucho menos pero si no fue eso seguro que él dio orden es decir a reprimirlos de una manera drástica y que aquello no siga así seguro que fue así con esas palabras u otras entonces ya digo fueron las izquierdas y el partido comunista bueno las izquierdas parte de las izquierdas los anarquistas quienes hicieron eso por otra parte no hay que olvidar que los socialistas aunque apoyaban a Azaña en el primer bienio lo hacían desde el primer momento lo hacían de manera instrumental dice la república mientras nos pueda servir para conseguir cosas era lo mismo que los separatistas mientras nos pueda servir para avanzar en nuestros camino en cuanto pero llega un momento en que no va a ser así porque nosotros lo que queremos es una revolución socialista claro además luego el partido de Azaña izquierda republicana si no me equivoco pinta poco luego ya está el partido comunista la CNT el partido socialista y el partido de Azaña era muy pequeño muy residual muy pequeño era muy poca envergadura entonces pues estamos en eso es decir hay un proceso que ha sido completamente desvirtuado en las historias corrientes que presentan una república que no fue presenta además unos éxitos que no hubo y además luego viene el segundo bienio que es el bienio de derechas que le llaman el bienio negro y es el bienio en que más se gasta en educación por ejemplo se gasta bastante más que en el periodo anterior y es de derechas en el que la economía va mucho mejor que antes va mucho mejor que antes siempre que se habla de la república es el año 35 como el año mejor es el año de más paz después de derrotada la insurrección del 34 es el año de más prosperidad es el año en que parece que la economía se va rehaciendo de nuevo y eso corresponde a la derecha a la derecha a lo que llaman esto es la oligarquía feroz oscurantista y que solo quiera la miseria del pueblo porque fíjate aquí llegamos a un punto muy importante que es cuando la izquierda en la época actual se apodera de los 5 años republicanos incluyendo el bienio conservador es decir que se apodera que además como comenta Pío es el año 35 donde mayores logros si hay que salvar un año de esos 5 malditos años entrecomiados es el año 35 porque es que el año 35 no gobiernan las izquierdas gobierna la ceda de gilbrónguez claro la ceda y el partido de la rúx y el partido de la rúx cuando ellos hablan de la república y cuando hoy se reivindica la república realmente lo que están diciendo es el frente popular no nos tenemos que engañar esa es la cuestión Pío bien el frente popular es la destrucción ya de la república es decir cuando hablamos de república hablamos de una legalidad hablamos de una constitución la constitución de la república tenía muchas fallas pero se puede llamar democrática en principio aunque luego la ley de defensa de la república anulaba esas libertades en gran medida durante todo el tiempo en la república la censura de prensa estuvo presente la suspensión de periódicos etcétera o sea que no había mucha libertad real entonces cuando llega el año 30 o sea se me ha ido un poco la cabeza si llega el año 35 el año 33 hemos dicho que ganan las derechas bueno llega el año 36 y nos encontramos con que la izquierda no ha aprendido nada de sus experiencias ha sido derrotada en las urnas en el 33 muy derrotada derrotada en su insurrección del 34 igual que los separatistas catalanes y no ha aprendido nada lo que hace se vuelve todavía más enconada lo que pasa es que sabe que no tiene fuerza para un nuevo levantamiento y entonces se agrupa para ganar las siguientes elecciones en la medida posible llegan estas elecciones en el peor momento debido a la chifladura vamos a llamarle así de Alcalá Zamora que hizo lo que no debía hacer tuvo que adelantar las elecciones para escapar de ser procesado por la diputación permanente de las cortes y hace las elecciones en un momento en que los odios estaban a flor de piel porque recordemos que la insurrección de octubre del 34 es utilizada a pesar de su derrota es utilizada por la izquierda para crear mandar crear una campaña nacional e internacional enorme de acusaciones de supuestas atrocidades a la derecha en Asturias atrocidades que no existieron en su gran mayoría o exageraciones eso lo he analizado a fondo en un libro que se llama Los personajes de la república vistos por ellos mismos no, no, perdón en el derrumbe de la república lo he analizado por primera vez un poco a fondo y está claro que son contradicciones exageraciones y falsedades en un 90% es decir que ya la izquierda mentía ya llegamos al año 34 a esa sublevación esa sublevación es sofocada y esa sublevación esos escondos de esa sublevación podemos decir que obliga a Alcalá Zamora a lanzar esas elecciones no, no, no no es exactamente así o sea lo que se crea es un clima de odio tremendo porque la insurrección del 34 no triunfa fundamentalmente porque no había ese clima de odio entre la gente había odios por supuesto pero esa cosa exacerbada que les llevaría a ponerse detrás de los socialistas de los ecuatistas se va alargando durante tres años no a partir del 34 con el cuento de las atrocidades de Asturias de tal manera cuando llega el 36 ese odio se ve o sea una crueldad tremenda sale en los dos lados como ha dicho Fernando Paz en otra ocasión por una parte por la izquierda es un odio y por la derecha es un miedo el miedo a ser destruido de una vez por todas pues si os parece nos quedamos aquí Fernando Pío hacemos una brevísima pausa de minuto y medio y continuamos aquí analizando cómo se llevó a la guerra civil pues continuamos aquí veo que no se ha movido nadie continuamos aquí en cita con la historia Fernando Alilo siguiendo esta exposición cronológica de Pío Moa hemos llegado al hemos pasado del 34 estamos en el 35 y ya se ven esas tensiones a pesar de que hemos dicho que el 35 fue un buen año tanto en paro como la situación económica en España mejoraba ¿no? Sí y fue el año 35 es el año de referencia de la república primero porque por razones obvias es el último año de paz y segundo porque es el año que mejores cifras ofrece la república con mucha diferencia es el año de más tranquilidad etcétera entre otras cosas porque las fuerzas revolucionarias han sufrido un varapalo importante están puestas fuera de la circulación momentáneamente solo momentáneamente uno de los errores sin duda ninguna del gobierno radical cedista fue no haber puesto fuera de la circulación conforme a la ley a las organizaciones que se ven sublevado contra la república al partido socialista obrero español al sindicato objetista a la CNT al partido comunista el partido comunista sacó un muy buen provecho propagandístico de lo de Asturias el mito de Asturias lo crea el partido comunista y lo que se produce después de la revolución es un salto cualitativo y de ahí procede la república se convierte en otra cosa a partir de ese momento con anterioridad a eso la república júdguese como se quiera con mayor benevolencia con mayor adhesión o con más rechazo pero la república ciertamente tenía un perfil que podemos denominar reformista era muy afrancesada todos sabemos que tenía unas características muy claras de rechazo de la iglesia del catolicismo del cristianismo en general pero es verdad que dentro de todo tenía unos propósitos laicistas muy radicalizados en muchos aspectos pero ciertamente había en su seno algunas fuerzas moderadas ¿había influencia masónica? eso es un mito no, no la influencia masónica es absoluta hasta el punto que podemos decir que se trata de un régimen abiertamente masónico sin ninguna duda incluso algunos de los personajes más caracterizados del centro derecha son también masones desde Portela Valladares hasta el propio Leroux es decir que eso está ahí pero más allá de eso digamos que la primera república con esos caracteres masones tenía una naturaleza burguesa y podemos decir vagamente si se quiere pero en cierto modo asimilable a ciertas democracias europeas sobre todo a Francia que era la referencia a partir del 34 estamos hablando de otra cosa la república se convierte en una cosa distinta en un mito para la izquierda en un mito movilizador y en un argumento puramente instrumental para ir a una república de tipo soviético si hubieran conseguido finalmente su propósito España se hubiera convertido muy probablemente en una república tipo una república popular tipo la que fue la que fueron luego las repúblicas después de la segunda guerra mundial en el bloque del este lo que sucede con esto historiográficamente es que se ha utilizado de forma torticera políticamente ideológicamente e historiográficamente porque claro se sigue llamando segunda república y entonces hay una superposición de conceptos sobre el nombre y parece que estamos aludiendo a lo mismo pero estamos aludiendo a algo que ya ha dado un cambio cualitativo y que ha vuelto irreconocible los orígenes ya no es la república del frente popular la república del 14 de abril ya no es la república de aquellas masas ingenuas de aquella gente que celebraba entusiasmada el nacimiento de un nuevo régimen que acaso pudiera deparar días de gloria en lo nacional y en lo social de la España sino un régimen absolutamente sectario un régimen de clara inspiración bolchevique en muchos aspectos sin la menor de las dudas y en todo caso abiertamente revolucionario a partir de febrero lo vemos ahora que cuando sale alguien con la bandera republicana sale con la bandera roja también con lo cual se ha unificado pero Pío me interesa mucho hemos llegado a 1935 hemos dicho que es un buen año y sin embargo es el punto de inflexión porque llegamos a nivel 36 y es cuando se ven obligados o abocados a convocar nuevas elecciones Sí, bueno esto hay la responsabilidad mayor correr a cargo de ciertas derechas o sea de Alcalá Zamora que era el presidente de la república y que utilizando de manera excesiva sus atribuciones estuvo prácticamente saboteando a la derecha que había había ganado las elecciones y había ganado además a la izquierda la insurrección de octubre la había vencido entonces claro Alcalá Zamora por razones en gran parte personales porque era un clásico derechista que quería pasar por progresista y hacerse un poco simpático a las izquierdas entonces una de las cosas que hace una cosa fundamental es participar en el complot para destruir a la Rusia su partido radical que era una base de la moderación de la república en aquellos momentos y esto lo hacen mediante el escándalo del extraperlo que era un escándalo de calderilla una cosa insignificante pero lo magnifican de una manera tremenda y consiguen efectivamente hundir a Le Roux y hundir a su partido y en ese en ese complot están Azaña está Prieto está un delincuente holandés llamado Strauss que fue el autor del juego del extraperlo que ni siquiera es probablemente era podía ser legal y estaba y estaba Alcalá Zamora es decir que tenemos que por un lado desde la derecha con la compañía de Prieto y de esta gente montan el escándalo de esta perla y por otro las izquierdas más radicales magnifican la persecución o la represión de los sucesos destruidos del 34 sí bueno efectivamente es la izquierda la que demuele puede decirse Azaña en el primer bienio y es la derecha es decir es Alcalá Zamora el que destruye primero a Lerrús y luego trata de destruir a la ceda expulsando de una manera absolutamente arbitraria del poder a Gil Robles esto lleva a crear una situación legalmente insostenible porque los hombres que pone Alcalá Zamora en sustitución de Gil Robles carecen de apoyo parlamentario entonces es una situación que no tiene salida al final tienen que cometer la ilegalidad de prorrogar los presupuestos porque no podían ser aprobados son suspendidas las cortes y ¿qué ocurre? pues que la diputación permanente de las cortes empieza inicia un proceso de ilegalidad contra Alcalá Zamora y Portela Valladares por aquella la prórroga de los presupuestos entonces para eludir eso es cuando Alcalá Zamora y Portela deciden que hay que no ya suspender sino o sea clausurar las cortes y convocar nuevas elecciones para el 16 de febrero y lo hacen en un momento en que los odios están a flor de piel o sea en el peor momento posible Gil Robles lo explica muy bien esa situación la explica muy bien en sus memorias ¿no? bien entonces se da esta paradoja de que en cierto modo la izquierda se suicida hasta cierto punto en el primer bienio o sea una izquierda mata a la otra por así decir y en el segundo bienio es la derecha la que anula los resultados tan positivos primero de las elecciones anteriores y segundo de la victoria sobre la guerra civil la insurrección que planteaban los socialistas los separatistas catalanes y muchos otros grupos de izquierda en el 34 no Fernando hay que considerar el papel de las personas es decir estamos muy acostumbrados a interpretar la historia en términos de fuerzas anónimas pero el papel de las personas es muy importante en el caso de Alcalá Zamora es indudable que está latiendo una ambición personal a la hora de destruir a sus rivales de la derecha y en el caso de Azaña exactamente lo mismo sin la sin la actitud que hoy diríamos proactiva es decir sin que tomara la iniciativa Alcalá Zamora quizá las cosas hubieran ido de otra manera es una de las grandes aportaciones concretas por señalar punto tras punto aparte del enfoque y todo esto de precisamente de la obra de Pío Moa a mí me sorprendió en su momento porque hasta entonces nadie había ya que estamos hablando de la reedición del libro de los mitos de la guerra civil nadie había subrayado ese papel de Alcalá Zamora es verdad que aparecía un tanto difuso bueno era presidente de la república no se le daba excesiva importancia pero realmente sí la tuvo en la convocatoria de esas elecciones entonces el papel de las personas fue muy importante se citaba antes el hecho de la reforma militar que efectivamente de forma técnica estaba muy bien o bastante bien pergeñado pero hay varias anécdotas hay una de Miguel Maura que en cierta ocasión le dan un homenaje a Zaña y al final a los postres la gente pues le jalea y en fin le agradece su labor al frente del gobierno estamos en el primer bienio todavía y Miguel Maura le dice a Zaña Don Manuel si usted hiciera lo mismo pero no se empeñara en meterle el dedo en el ojo al adversario las cosas probablemente irían mucho mejor y a Zaña le contestó es que eso precisamente eso es lo que me divierte es que Azaña era así Azaña tiene una frase que es demoledora cuando empiezan a arder los conventos de Madrid Azaña no hace absolutamente nada por evitar aquello teniendo plena conciencia de que los estaban quemando los suyos es más la frase de Zaña es todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano por la boca muere el pez es decir está reconociendo que eran republicanos los que estaban quemando los conventos de Madrid y justificando de esa manera no actuar contra ellos porque eran de los suyos pero tiene una entrada en si no recuerdo mal que era cito de memoria en agosto del 32 perdón en la cual dice esta tarde a las 5 me he reunido con el que organizó la quema de conventos del año pasado es que es una cosa es una cosa verdaderamente increíble cuando uno le hazaña de verdad de verdad es una cosa increíble es decir como este hombre no habla nunca bien de nadie jamás tiene una palabra de generosidad para nadie de quienes le rodean y mucho menos para el adversario pero incluso a veces más para el adversario que para aquellos que le rodean y desde luego el papel de las personas en esto y aquí quiero ser insistentemente antimarxista el papel de las personas es decisivo es decir los hombres no son agentes intercambiables sino que tuvieron mucho que ver con lo que sucedió y desde luego Alcalá Zamora como nos ha enseñado Pío Moa y el caso de Azaña creo que son paradigmáticos yo os quería preguntar como estudiadores profesiones que sois si los legajos del Instituto Alcalá Zamora que parece ser han aportado algo nuevo bueno han aportado no mucho porque él ya había escrito unas memorias de memoria porque esas se las robaron pero ha aportado por ejemplo un testimonio más de que las elecciones de febrero del 36 fueron fraudulentas él habla de que una gran parte de las actas se fueron conseguidos voy a ver citar una cosa concreta sí dice Azaña los gobernadores que eran los encargados de velar por la pureza del escrutinio los gobernadores de Portela habían huido casi todos nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines así fue como en ese ambiente fue como se convocan las elecciones no se convocan como se se procede al recuento y se recuentan se convocan no perdón se procede al recuento de votos Alcalá Zamora en sus memorias recuperados hace pocos años dice que al menos un 50% de las actas se habían adjudicado bajo la acción combinada del miedo y la crisis las votaciones no fueron publicadas hasta hace años pues los historiadores daban cada uno su estimación de los votos de unos y de otros que podían variar de un millón de nada menos de votos es decir se trató claramente de unas elecciones fraudulentas va a salir el año que viene creo que un libro muy detallado sobre cómo se desarrollaron estos fraudes y Pío llegamos al 35 y dices que los odios estaban a flor de piel ¿por qué llegamos a ese odio ya en el... ese odio fue por la campaña sobre las atrocidades las atrocidades de Asturias es decir que claro como ahora mismo estamos viendo todas esas exageraciones sobre los crímenes del franquismo están creando verdadero odio en mucha gente ¿no? en mucha gente pero aquello era todavía mucho peor porque aquello estaba más en carne viva toda la situación y fue esta esta campaña a la que casi ningún historiador le ha dado la importancia que tiene fue esta campaña a la que hizo que unos odios que antes existían pero no eran tan divulgados pues extendieran muchísimo y llegarán cuando llega el 36 pues bueno es un festival del odio vamos a decir y de la crueldad y luego ya en el 36 en el parlamento español esas frases lapidarias parece ser la apasionaria Calvo Sotelo entonces ahí claro ese odio el armado pues claro en los libros de historia o de texto antes ahora no sé si ni siquiera lo hacen mencionar ellos se pone como detonantes la muerte de José Calvo Sotelo el 13 de julio del 36 pero eso los libros de texto por ejemplo no ahora no yo te hablo cuando estudiaba por eso lo especifico la disminuye es mucho es decir el relato oficial es que es la respuesta a la muerte del teniente Castillo es decir lo ponen en el mismo plano dos cosas que no tienen comparación posible pero el gran error es que el gran error procede de Azaña es decir Azaña cree que el peligro es como Krensky cree que el peligro está en la derecha y no ve el peligro a su izquierda él habla de los gruesos batallones proletarios que van a auxiliar a la república era una cosa con la que él soñaba y era un delirio era un delirio azañista los republicanos como bien has recordado antes eran muy pocos y tenían una minoría sin embargo constituían el gobierno en el gobierno no había entrado a partir de febrero no entra el PSOE ni el PC solamente son republicanos pero depende por completo de los apoyos parlamentarios del PSOE y del PC que es lo que ocurre a partir de ahí que el gobierno no hace absolutamente nada pero absolutamente nada por contener la violencia revolucionaria con lo cual de facto le está dando alas hasta tal punto que llegamos hablabas tú del día en que se ha producido la muerte de Calvo Sotelo el 13 de julio bueno pues el día 13 de julio Mundo Obrero es decir el órgano oficial del Partido Comunista que es uno de los que sustentan al gobierno de Azaña y al gobierno republicano perdón y además lo sustenta con una digamos con una convicción profunda porque había menos disensiones a la hora de aguantar ese gobierno de soportar ese gobierno de apoyarle que incluso en el PSOE Mundo Obrero llega a decir repito que no ha estallado la guerra todavía dice serán encarceladas y procesadas proponen esto como para llevarlo al parlamento un borrador legislativo serán encarceladas y procesadas sin fianza aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias fascistas y antirepublicanas serán disueltas todas las organizaciones de carácter reaccionario o fascista atención tales como Falange Española La CEDA Derecha Regional Valenciana y no sé por qué no cita las parroquias verdad y las que por sus características sean afines a estas y confiscados los bienes muebles e inmuebles de tales organizaciones de sus dirigentes e inspiradores serán confiscados por el gobierno los diarios el debate ya informaciones y ABC y toda la prensa reaccionaria de provincias estos eran los que sostenían al gobierno Azaña y Azaña comete el error fabuloso de creerse que el peligro estaba a la derecha yo quiero creer en la buena voluntad de Azaña y créanme ustedes que ya es echarle buena voluntad por mi parte pero verdaderamente estaba en manos de estos sectores de la izquierda del marxismo que era el PSOE muy arriscado a la izquierda y el Partido Comunista voy a citar brevemente Azaña creo que ya lo he citado otra vez pero merece la pena poco al cabo de un mes de gobierno del Frente Popular dice hoy nos han quemado yeclas siete iglesias seis casas todos los centros políticos de derecha y el registro de la propiedad a media tarde incendios en Albacete en Almanza ayer motín y asesinatos en Jumilla el sábado Logroño el viernes Madrid tres iglesias el jueves y el miércoles Vallecas han apaleado a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada en Ferrol a dos oficiales de artillería en Logroño acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno no había pasado un mes y he perdido la cuenta de las poblaciones en las que se han quemado iglesias y conventos con la nación un periódico de derechas han hecho la tontería de quemarlo quiero decir esto vamos a ver el problema en todas las sociedades existen conflictos existen tendencias distintas etcétera la democracia lo que trata es de de que esto no lleguen al enfrentamiento total pero claro para que no se llegue al enfrentamiento total es necesaria la ley y es necesario que se cumpla la ley el problema lo que hizo que realmente se llegara a la guerra fue que la ley fue atacada constantemente en la república hasta llegar después del frente de la victoria supuesta victoria del frente popular hasta llegar a grados completamente intolerables entonces mira en fin los golpes que desde el gobierno y desde la calle aniquilaron la ley en primer lugar la quema de conventos bibliotecas y escuelas luego las insurreciones anarquistas luego una constitución solo a medias democrática la ley de defensa de la república el golpe de sanjurjo que fue mínimo pero vamos existió el rechazo izquierdista a la decisión de las urnas en 1933 la insurrección izquierdista del 34 la campaña de falsedades sobre la represión de asturias los manejos ilegítimos de alcalá zamora las elecciones fraudulentas del 36 y el arrasamiento final de cualquier norma democrática por el frente popular se dieron entonces los dos factores que he señalado en otras ocasiones abuso sistemático del poder por las izquierdas y separatismos y un sector del pueblo fanatizado por doctrinas utópicas e irreconciliables que rechazaba la propia ley republicana en 1936 a la derecha se le planteaba el dilema de rebelarse o aceptar mansamente su aniquilación como sabemos optó por rebelarse y creo que con toda la razón y eso es lo que el historiador el de izquierda parece que ve mal que como decían hubo media España que no se ha sido no es que vamos a ver existe el derecho a la rebelión contra un despotismo y una tiranía existe es la base misma de la democracia y de cualquier sistema legal y legítimo y realmente la reanudación de las o sea la insurrección de las derechas en julio del 36 solo puede considerarse como una reanudación de las hostilidades de la guerra iniciada por las izquierdas en el 34 es decir nos encontramos con una república cuya legalidad es constantemente vulnerada por las izquierdas casi sistemáticamente a pesar de que son ellas las que han elaborado esa legalidad y la han impuesto sin consenso esto es lo que hace que se llega a la guerra o sea y ahora estamos viendo también unos procesos de destrucción de la legalidad de la constitución etcétera que son muy peligrosos Fernando muy rápido muy rápido estamos acabando realmente la asunción del discurso de la legitimidad por parte de la izquierda es algo que es una de las cumbres del cinismo contemporáneo es decir alguien que se identifica con una doctrina cuya finalidad esencial es revolucionaria y subversiva y por tanto se caracteriza por impugnar permanentemente la legalidad que haya hecho de la legitimidad supuesta legitimidad republicana su caballo de batalla su bandera es de un cinismo como digo es un everés de cinismos retomando el discurso de Prieto en cuanto a la legalidad de la república perdón de Besteiro en cuanto a la legalidad de la república pues simplemente la ley de defensa de la república y la calidad por ejemplo de peso de preso gubernativo un caso que he estudiado particularmente de José Antonio Primo Rivera donde figura en su ficha pone detenido por fascista hombre que yo sepa eso no se corresponde con categoría jurídica ninguna verdad y bueno la diferencia esencial la podemos ver incluso antes del 36 en las dos rebeliones las dos grandes digamos aunque una no lo es rebeliones que se produce una de la derecha agosto del 32 Sanjurjo no le sigue absolutamente nadie de la derecha significativo mientras que la de octubre del 34 es un toque revolucionario es una llamada revolucionaria a la cual acuden todos literalmente todos incluso la tradicionalmente levantisca y arisca CNT que tenía unas pésimas relaciones con el conjunto de la izquierda con los marxistas a quienes veía como sus enemigos además de competidores el partido socialista el partido comunista bueno incluso la CNT se suma a aquello es decir que la respuesta de la derecha y de la izquierda a las dos tentativas de sublevación creo que es muy significativo pero fíjate Pío y ya como reflexión final hemos llegado a la guerra yo poniéndonos donde estamos ahora mismo es decir la izquierda la izquierda revolucionaria al haberse apropiado de ese mensaje al asociar la palabra izquierda con república ha hecho que sea rechazable por gran parte de la población actual es decir no sé si me me entendéis es decir es lo que decíamos en las manifestaciones actuales uno ve la bandera republicana y siempre al lado hay una ocio martirio una bandera roja una bandera soviética claro eso ha hecho que parte de la población que en un momento dado podríamos ver con buenos ojos una república como un sistema un modelo de estado claro sea rechazable porque ellos mismos se han hecho un flaco favor si pero la izquierda en España desgraciadamente ha sido así ya que hablamos de fascistas porque ellos siempre hablan de fascistas como he puesto he demostrado en mis libros los socialistas argumentan que se sublegaron el 34 ante un peligro fascista ellos mismos dicen que no es así lo dice Araquistain que era su dirigente lo dice Largo Caballero que no había peligro fascista pero les venía muy bien para justificar su acción y siempre hay que decir cuando la izquierda ahora mismo está llamando fascistas a unos a otros está siempre utilizando utilizándolo como una cobertura para la agresión y para atacar la libertad de expresión usted no puede no puede expresarse porque no piensa como nosotros y como no piensa como nosotros es fascista claro esa es la esa es en fin es la lamentable situación en la que a la que estamos volviendo se demoniza además parece que utilizar la palabra fascista contra el link ya da derecho a que te insulten o a que te maten o a que ya no tienes ningún derecho porque eres fascista si sabes muy bien que es eso no no es que no piensas como ellos eso es fascismo es decir para los comunistas los socialistas eran fascistas lo llamaban social fascistas o sea es una palabra que sirve para cualquier cosa generalmente para cualquier vilez Fernando que bueno vamos a seguir ahondando sobre estos temas que yo creo que nos interesa mucho mucho a todo y esperamos contar con tu presencia en este programa por descontado y pio que hay que comprar el libro la redicción de mitos de la guerra civil que yo creo que merece la pena releerlo para aquellos que no lo debieron en su momento exactamente que ahora son muchísimos sobre todo llamo a los jóvenes que son los que más interesa saber lo que pasó y decir también que cada joven que escuche este programa cada joven o cada mayor o el que sea que invite a un amigo a escucharlo también exactamente eso es la tela de araña para que conozcamos nuestra historia para no cometer los mismos errores el que les habló Javier García Isaac que les desea lo mejor y no se olviden el próximo domingo les volvemos a esperar aquí en cita con la historia esta vez con Fernando Prat y con Bill Mohan Música Gracias por ver el video.